Ya no se tendrán que mandar al exterior los análisis de cristalografía por rayos X y esperar incluso meses en recibir los resultados. Hoy, la Escuela de Química cuenta con un moderno equipo de difracción de rayos X para el análisis de materiales que permite tener datos sistematizados en un tiempo estimado de cuatro horas. La difracción de rayos X consiste en dispersar rayos sobre un sólido, en este caso con un cristal, para lograr patrones de difracción, es decir, recopilar datos que permitan llegar no solo a dibujar el modelo atómico de las moléculas sino también a identificar su ubicación. Son varias las áreas del conocimiento que se verán beneficiadas pero sobre todo son los estudiantes quienes podrán desarrollar sus estudios con un equipo de última tecnología, mejorando su formación académica y profesional. Y en palabras muy sencillas, en lo que consiste es en que un cristalito, algo muy pequeño, se monta en lo que nosotros llamamos un pin. Yo el ejemplo que le doy a los estudiantes es que en mi tiempo de estudiante de doctorado utilizábamos el cabello de la esposa de un compañero porque era un cabello muy grueso. Entonces nosotros montamos en la puntita de ese pin, ese cabellito, el cristal y el instrumento lo que hace es bombardear dicho cristal con rayos X. Desde el estudio de proteínas hasta la caracterización atómica de un compuesto que podría servir para la creación de medicamentos o incluso un nuevo material semiconductor, son parte de las aplicaciones científicas que permite la cristalografía, una técnica basada en la difracción de rayos X por medio de sólidos en estado cristalino. Este instrumento nos permite a nosotros determinar la estructura en estado sólido y el hecho de que ya tengamos esta capacidad logística única en Centroamérica instalada aquí en la Universidad de Costa Rica nos va a permitir a nosotros, por lo menos en mi forma de ver las cosas, aumentar nuestra productividad científica. El equipo adquirido tiene un costo de 365 mil dólares y es de fabricación alemana.